A los pagos de Mercedes cantamos de corazón. Prepárese doña Nancy para que baile esta cueca con el amigo Carrión. ¡Y se va la primera! ¡Adentro! ¡Adentro! Para bailar una cueca, necesitaré el pañuelo. Para bailar una cueca, necesitaré el pañuelo. Aquel que me regalaste cuando bajamos del cerro. Aquel que me regalaste cuando bajamos del cerro. Volando, volando lejos, en muchas partes se vio. Un día te abrió de nuevo y a tu lado se quedó. Un día te abrió de nuevo y a tu lado se quedó. Se juntaron en el aire, tu pañuelo con el mío. Un sueño vivió la noche, la vida tras un camino. Un sueño vivió la noche, la vida tras un camino. Un sueño vivió la noche, la vida tras un camino. Un sueño vivió la noche, la vida tras un camino. Un sueño vivió la noche, la vida tras un camino. Un sueño vivió la noche, la vida tras un camino. Un sueño vivió la noche, la vida tras un camino. Un sueño vivió la noche, la vida tras un camino. Gracias por ver el video.